Familia, muy buenos días para todos, que tengan un excelente y bendecido día. Recordemos que esta noche a las 6 de la tarde tenemos presentación de negocios, pero no es solamente la presentación de negocios, sino también vamos a tener a Marbelis, una mujer superpoderosa y talentosa en cuanto a todo lo que tiene que ver con el marketing digital enfocado en ventas. Sabemos que es parte fundamental de nuestra empresa saber todo lo relacionado, todo lo relacionado al marketing. Entonces aprovechemos estos espacios ya que Javier Meléndez nos permite tenerlos en la ciudad de Ibagué. Y recordemos que el miércoles vamos también a estar con Javier en todo lo que es el tema del liderazgo, plan de acción, un plan de acción que vamos a montar desde enero hasta marzo para que los resultados sean muchísimos más grandes. Entonces vamos a tener presentación de negocios esta noche, marketing digital enfocado en ventas con Marbelis y mañana liderazgo, marketing digital y plan de acción. Vamos por un 2022 magnífico, bendecido y lleno y lleno de cosas hermosas para todos nosotros y todas sus familias. Bendiciones. Gracias.